Celebramos esta Eucaristía en este día, en especial de manos unidas. El Señor cura a un sueldo pudo, le abre los oídos a la que oiga y le toca la lengua para que pueda hablar. Pero, ¿qué nos dice este Evangelio a nosotros? Si nosotros más o menos podemos oír y más o menos podemos hablar. Ahora, pues, que es necesario que oigamos no solamente los ruidos de este mundo, los ruidos materiales, las palabras de las otras personas, sino que sepamos oír a Dios en nuestra vida. Y a Dios se le oye desde dentro y desde fuera. Dios nos habla desde lo profundo de nuestra conciencia, desde lo profundo de nuestro corazón. Y para escuchar a Dios desde dentro, es necesario el silencio. Cuando estamos en la onda del ruido, en la onda de la tele, en la onda de la tarde, en la onda de las preocupaciones de este mundo, no percibimos a Dios para nada. Hasta que no entramos en el silencio, cerramos la puerta de nuestra habitación y nos paramos. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Entonces, podemos escuchar lo que Dios quiere decirnos. Podemos escuchar esa voz de Dios que es más íntimo a mí que yo mismo. Pero a Dios también lo puedo escuchar desde fuera. Dios me habla en los acontecimientos cotidianos. Dios me habla a través de las personas. Sobre todo el que tiene hambre, el que tiene sed, el que está solo, el que está triste, el que está enfermo. Lo que hiciste con uno de esos pequeños, lo hicisteis conmigo. Ahí está Cristo. Por eso Manos Unidas quiere insistir en esas cinco palabras. La madre de Bosa de Calcuta decía que el Evangelio se resumía en cinco palabras. A mí me lo hicisteis. Cinco palabras que resumen en el Evangelio. Cristo está presente en el que tiene hambre y en el que tiene sed. Y si nosotros nos ayudamos, pues algún día el Señor nos dirá, venga, pasa algo a que te doy el Señor. Porque tú, estaba yo tirado, estaba yo muerto de hambre, estaba yo muerto de sed, estaba yo muerto de tristeza. Y te paraste. Y tú viste conmigo y me ayudaste, me consolaste y me diste lo que necesitaba. Y si no lo hacemos, decía, venga, no te conozco, no te conozco para nada. Porque yo pasé por el lado tuyo muchas veces y tú no me miraste. Porque yo te necesitaba de verdad y tú miraste para otro sitio. Por eso es momento de pararnos un poquito y pedirle al Señor que nos dé un corazón generoso. Y nos dé, que nos permita mirar a nuestros hermanos. El Papa Francisco insiste mucho en que somos una gran familia. Somos todos, Dios creó al mundo y nos creó a todos nosotros para que compartieramos este regalo que nos ha hecho. Somos administradores de nuestros bienes y por eso tenemos que saber compartir. Porque el Señor no nos deja para que sea solamente para mí, solamente para los míos, sino que todo lo que me deja es para que sea, para todo lo que hay que lo necesite. Por eso es lo que dijo el Señor que Él abra nuestros oídos para que podamos escuchar sus palabras. Que abra nuestros ojos para que podamos verlo en nuestros hermanos. Y que también permita que nuestra lengua proclame sus maravillas. Porque no solo de Pablo y del hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es también necesario que nosotros llevemos el Evangelio, que llevemos a Cristo, que llevemos el pan material y el pan de vida. Porque el pan material solo, pero necesario, no es suficiente para vivir. Hay mucha gente que necesita el pan de vida. Hay mucha gente que no conoce al Señor. Hay mucha gente a la que nadie le habla de Cristo. Lo vamos a pedirle al Señor en este día especial de manos unidas, en este día de lleno voluntario, que el Señor, que Él nos pueda abrir nuestros oídos, para que podamos escuchar sus palabras, para que podamos reconocerlo en nuestros hermanos más pequeños. Y le pedimos también que habla nuestra lengua, nuestra boca, para que podamos llevar junto al pan material, el pan de vida, el pan de Cristo, que lleva todo su vida. Gracias.